y amén hemos venido hablando acerca de cómo prepararnos para la venida del señor hablamos de todo lo que viene y que el mundo está atravesando un momento difícil guerras hambres terremotos pestes conflictos internacionales que se están llevando hay gente que está hablando que los próximos meses serán meses difíciles en cuanto a la economía en cuanto a lo que se está viviendo a nivel mundial se habla que viene una crisis económica que será terrible la más terrible en toda la historia vimos hace poco la cot 27 que se está llevando a cabo donde hubo un llamamiento a la unidad religiosa para en el monte sin ahí hacer como los 10 mandamientos del cambio climático pero la unidad religiosa la hemos también venido viendo ya en diferentes aspectos con nuevas religiones que han surgido y eso a la iglesia tiene que despertarnos y hacernos entender que estamos viviendo en la recta final que estamos viviendo tiempos que son complicados tiempos difíciles hay expertos que hablan que el mundo ya está en una tercera guerra mundial que el mundo ya está rumbo a ese destino terrible de la tercera guerra mundial lo estamos viviendo lo estamos viendo el caos terrible en cuanto a consecuencias climáticas desastres naturales en diferentes partes del mundo colombia sufre una una emergencia por ola invernal y muchos países están atravesando situaciones similares situaciones difíciles y la palabra nos enseña que cuando estas cosas comiencen a suceder tenemos que levantar nuestra cabeza y entender que la redención nuestra redención se acerca entender que la venida del señor está a las puertas entonces hablamos de todo lo que está sucediendo en este tiempo pero el señor nos ha direccionado en este tiempo a algo muy específico a algo muy importante y que tú y yo no podemos descuidar que tú y yo no podemos en este tiempo olvidar el señor nos está llamando y dando una instrucción específica de ir en pos de nuestra familia el señor nos está llamando y prepararnos nosotros pero también preparar a nuestra familia para ese gran día así que recibimos instrucciones de parte de dios yo creo el señor nos está direccionando a que rescatemos a que preparemos también a nuestra familia para ese glorioso día hemos visto en este canal en todo tiempo en todo tiempo instrucciones que el señor dio pero ahora llegamos a una instrucción muy importante y la cual el señor nos ha direccionado que es ir por nuestra familia ir por tu familia porque nos estamos preparando nosotros pero y tus hijos tus papás tus hermanos tus hermanos tus tíos como están ellos ellos están preparados para irse para irse con el señor entonces vamos a ver esta instrucción poderosa que el señor nos da mateo 24 37 39 dice más como en los días de noé así será la venida del hijo del hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así también será la venida del hijo del hombre y hablamos mucho acerca de los días de noé de los días de lot pero que hicieron noé y lot por su familia noé recibió una instrucción de parte de dios acerca del tiempo final así como tú y yo la estamos recibiendo en este tiempo pero noé procuró obedecer a dios y salvar salvarse él pero también preparar a su familia lot recibió una instrucción de parte de dios y escapó él junto a su familia lot no vemos nunca que dice se fue solo escapó solo escapó con su familia noé y también lo cuando el señor sacó al pueblo de israel de egipto sacó familias familias conformadas sacó a todo el pueblo en familias entonces nos estamos preparando nosotros para la venida del señor pero tu familia tu familia está preparada para ese gran día tus hijos están preparados tus papás tus hermanos tus primos están preparados para ese gran día o será que te vas a ir tú solo en el arca te vas a escapar tú solo pero tu familia no te duele uno de los problemas de la iglesia en este tiempo es que nos hemos vuelto indolentes nuestra familia a veces hemos perdido la sensibilidad con nuestra familia y queremos salir al mundo a ganar almas a predicarle a todos pero nuestro primer ministerio se llama la familia y en este tiempo el señor nos ha estado inquietando y nos ha estado direccionando en que tenemos que pelear por nuestra familia tenemos que alcanzar a nuestra familia para cristo que nuestra familia también esté junto con nosotros preparada para ese gran día poderoso cuando el señor venga a levantar a su pueblo o si a alguno de ellos le toca partir antes por circunstancias de la vida su vida esté preparada para partir con el señor y en este tiempo el señor nos está direccionando a que preparemos a nuestra familia prepara a tu familia para la venida del señor prepara a tu familia para lo que viene y miren lo que dice hebreos 11 7 12 en la traducción del lenguaje actual noé confió en dios y por eso cuando dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse obedeció y construyó un arca para salvar a su familia por su confianza en dios noé recibió las bendiciones que dios da a todos los que le obedecen también por su confianza en dios noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada que hizo noé noé obedeció a dios noé obedeció a dios tuvo fe en dios y preparó a su familia para el diluvio nota que dice la palabra que construyó un arca porque porque él obedeció la voz de dios creyó lo que dios le dijo mientras el mundo no creyó noé creyó lo que dios le dijo que vendría cosas que eran a futuro porque noé recordemos dice que la palabra y se calcula que demoró más de 100 años construyendo entonces tú y yo sabemos y entendemos que la venida del señor está cerca que el mundo está viviendo los últimos tiempos los últimos días los gobiernos están desesperados por contener el tema del cambio climático y va en pro de un nuevo orden mundial del gobierno del anticristo el mundo ya está agitado en toda la parte profética las religiones en este tiempo se pelean entre sí y hay un sector llamando a la unidad religiosa como lo vemos toda la profecía de este libro se está cumpliendo una a una y la iglesia está dormida la iglesia que debería prepararse la iglesia está dormida en este tiempo gran parte de la iglesia duerme y otra parte está preparando su vida pero está dejando su familia y en este tiempo el señor nos está llamando a preparar nuestra familia a prepararnos nosotros y también a preparar nuestra familia así que usted hermano amigo que está viendo este canal esta transmisión vamos este año a levantar un clamor a orar a interceder vamos a pelear por nuestra familia vamos a preparar a nuestra familia vas a pelear por tus hijos por tus papás por tus hermanos por tus tíos vas a alcanzarlos para el señor entonces vamos a proclamar esa palabra que dice yo y mi casa serviremos a jehová yo y mi casa serviremos a jehová y hemos trazado un lema una directriz para el año 2023 si el señor lo permite en los tiempos de amanecer lo vamos a desarrollar será yo y mi casa serviremos a jehová 2023 año de la obediencia entonces número uno vamos a obedecer la palabra de dios vamos a obedecer la palabra de dios en este tiempo uno de los graves problemas que tiene la iglesia es que no quiere obedecer la palabra de dios la gente quiere vivir como le gusta como quiere y que se acepte el libertinaje dentro de la iglesia y que dios se acomode a su estilo de vida pero no ellos acomodarse a dios entonces lo primero para alcanzar a nuestra familia es la obediencia a dios el principio de la santidad de alcanzar esa santidad que dice la palabra sin la cual nadie verá al señor el principio de la santidad sabe cuál es la obediencia a dios tú no puedes ser santo siendo un desobediente a la palabra de dios y eso lo vamos a ver más adelante cómo obedecemos la palabra de dios sino obviamente cumpliendo lo que el señor dice que son unas directrices muy importantes para nuestra vida entonces en este tiempo la gente como no quiere obedecer la palabra de dios las falsas doctrinas las falsas religiones los falsos apóstoles y profetas de esta época sabe que han hecho han hecho de la palabra yo lo dije la semana anterior han hecho de la palabra un buffet entonces empiezan a tomar porciones de la biblia para meterlo en su plato de doctrina entonces lo que le conviene eso lleva a su vida a su doctrina esto me conviene lo tomo esto me conviene lo tomo y lo otro que no me conviene yo lo dejo a un lado porque esto me conviene para mi doctrina y de esto predica y en esto se enfoca otras doctrinas toman otra cosa y allí van pero son doctrinas y son gente que no quiere obedecer la palabra de dios y en ese tiempo han surgido una cantidad de locuras porque porque la gente quiere vivir como como no como dice la palabra sino como ellos creen que debe vivirse la palabra de dios entonces hoy la palabra dice que el mentiroso no entra al reino de los cielos y la gente es mentirosa y pasan orando y orando pero les queda fácil decir una mentira entonces no están obedeciendo al señor hay gente que vive en adulterio pero pasan orando y orando pero no están entonces obedeciendo al señor hay gente que le gusta hablar mal de otro y anda dañando a personas hablando con uno con otro y con otro no están obedeciendo la palabra de dios y pasan orando y orando pero les queda fácil hablar mal de otro hacer chisme con otra persona no están obedeciendo la palabra de dios obedecer la palabra de dios lo vamos a ver más adelante implícitamente tiene que hablarse de esos diez mandamientos de esos diez mandamientos que el señor entregó y que no sé por qué muchos predicadores en esta época dicen que los diez mandamientos de dios ya están abolidos no encuentro versículos bíblicos para que me digan que los diez mandamientos de dios la ley de dios ya está abolida pero está abolida ¿sabe por qué? para acomodar la doctrina jesús en juan 14 15 dice el que me ama guarda mis mandamientos jesús el que me ama guarda mis mandamientos en el mismo juan 14 15 dice juan 14 más adelante por ahí por el 30 si mal no estoy dice el que me ama guarda mis mandamientos pero dice y el que guarda mis mandamientos mi padre le amará a él él ama a mi padre mi padre le amará el que enseña a guardar mis mandamientos será grande en el reino de los cielos y el que no será pequeño y hoy las falsas doctrinas enseñando que los mandamientos de dios fueron abolidos y entonces hay algunos que dicen que no han sido abolidos que solamente la mitad fueron abolidos y la otra mitad no falsas doctrinas enseñando una palabra acomodada para ellos para su doctrina como lo dije ayer en un tiempo de oración yo debo ser sincero a la hora de predicar la palabra y yo por amor a los por amor a ti yo debo predicarte la palabra con sinceridad y yo entiendo que hay muchos que no lo hacen porque deben porque para ellos es mejor tener una cantidad de gente al frente escuchando porque cuando la palabra se predica con sinceridad hay un número que no lo acepta y se va y es la palabra que dice que cayó en tierra mala la semilla no creció no prosperó pero hay un número que si la va a aceptar y se va a edificar correctamente pero hay gente que no le interesa esto sino tener un lugar lleno así estén escuchando lo que no es de dios les interesa tener un número inflado en redes sociales yo por eso mi postura ha sido en este tiempo y espero que el señor me ayude a tenerme así es yo debo ser sincero con lo que el señor me dice debo ser sincero con la palabra de dios si quedan 10 20 que sean 20 que lleguen al reino de los cielos si en las transmisiones quedan 3 4 que sean 4 que lleguen al reino de los cielos pero no quiero tener aquí 500 personas 1000 personas conectadas desviándolo de la palabra de dios y escuchando lo que ellos quieran escuchar más no palabra del señor yo debo ser sincero con lo que el señor transmite y ser sincero trae problemas curiosamente porque a todo el mundo no le va a caer bien lo que el señor está diciendo pero en el 2023 el señor nos está direccionando a la obediencia de su palabra obediencia y uno de los graves problemas que la iglesia tiene en este tiempo es esa no le gusta obedecer la palabra de dios ah mira yo he visto locuras en este tiempo locuras en este tiempo dentro de la iglesia no solo la apostasía que se ha proliferado en este tiempo como la profecía como la apostasía en este tiempo se ha proliferado como en este tiempo han surgido una cantidad de falsas doctrinas porque recuerden lo que dice la palabra hombres con un corazón lleno de maldad de su propia concupiscencia predican para desviar a otros y la gente teniendo comezón de oír se amontonará en las esquinas y desviarán el oído de la verdad y en ese tiempo la gente está desviando el oído de la verdad y como desvían el oído de la verdad yo digo hermano el señor nos está direccionando a la obediencia de su palabra pero surge otro predicador que dice ya los mandamientos fueron abolidos y eso estamos en el tiempo de la gracia y el tiempo de la gracia según ellos cual es que tú puedes pecar 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 y Dios te va a perdonar ayer alguien me escribió y me dijo que su pastor le había dicho que la salvación mejor dicho no se perdía porque estábamos en el tiempo de la gracia y la iglesia ha abusado de esa palabra llamada gracia hebreos Pablo habla en hebreos diciendo que hay gente que ha menospreciado la sangre de Jesús en la cruz y que pecan y pecan y pecan y pecan y pecan y dice que ya para ellos no hay más perdón porque han pisado la sangre de Jesús no han tomado la sangre de Jesús en serio y entonces la iglesia ha abusado de esa palabra gracia ¿sabe por qué? porque peca 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 ah pero tranquilo hermano ven al señor porque estamos en el tiempo de la gracia estamos en el tiempo de la gracia y esa gracia ha llevado a la iglesia a un libertinaje alguien un día me dijo es que me da miedo caer de la gracia ¿de cuál gracia vas a caer? del libertinaje porque esa es otra la gente no quiere obedecer la palabra de los mandamientos de Dios porque les da miedo caer de la gracia porque es el concepto que muchos predicadores han metido en la cabeza yo digo ¿de cuál gracia? de el ser un vivir la vida como tú quieres pecar pecar y pecar y pecar ¿de cuál gracia vas a caer? del libertinaje en tu vida porque ¿qué es la gracia? la gracia dice Pablo ¿acaso nos dio la libertad para hacer lo que querramos y pecar y pecar constantemente? no hermano en ninguna manera porque dice la palabra porque si el Señor castigó a los ángeles que se rebelaron castigó en el tiempo de Noé en el tiempo de Lot ahora nosotros con mucha más razón tenemos que guardarnos en santidad para Dios pero la torcida que le han pegado a estos hombres en este tiempo a la palabra han llevado a la gente a la desviación y en ese tiempo hermano Dios nos está llamando número uno a la obediencia de la palabra y ¿sabes algo? hay bendiciones poderosas detrás de la obediencia de la palabra bendiciones poderosas y dentro de esas muchas bendiciones también está la bendición económica el obedecer la palabra de Dios pero eso lo hablaremos mucho más adelante porque en este tiempo vamos a enfocarnos en nuestra familia en cómo alcanzar a nuestra familia para Dios entonces el primer paso es la obediencia a su palabra así como Noé dice la palabra obedeció la instrucción que Dios le dijo y fue a preparar un arca preparar a su familia para el diluvio tú y yo en el 2023 vamos a obedecer la palabra de Dios es el primer paso fundamental para lo que queremos ahora lo otro es si tú quieres alcanzar a tu familia porque a veces simplemente no queremos y bueno ya eso es otro asunto no queremos pero en este tiempo vamos a a preparar a nuestra familia vamos a preparar a nuestra familia para que cuando el Señor venga también se vaya con nosotros entonces lo primero es obedecer la palabra lo segundo es orar por nuestra familia clamar hacer guerra espiritual por nuestra familia tendremos tiempos de oración vamos a clamar el próximo año será un año de clamor de guerra espiritual por nuestra familia estaremos orando clamando al Señor por nuestros hijos por nuestros padres por nuestros hermanos por toda la familia porque la idea es que ni uno más se pierda sin Dios sea que estén listos para la venida del Señor o sea si les toca partir también se vayan con el Señor número 3 número 1 obedeceremos la palabra de Dios obedeceremos la voz de Dios la instrucción de Dios así como Noé la obedeció así como Lot la obedeció número 2 oraremos por nuestra familia clamaremos por ellos para que el Señor los guarde los libre número 3 la parte muy importante le predicaremos a nuestros a nuestra familia hay gente que quiere hacer ministerio afuera de las naciones o el Señor me lleve a las naciones yo quiero predicar ser como los misioneros porque le gusta se ven viajando pero tu primera misión hermano se llama hijos papá hermanos tíos esa es tu primera misión por eso la palabra dice cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa el Señor no le dijo a Noé construye un arca para que te vayas tú solo no no le dijo a Lot escapa tú solo dio instrucciones para que se salvara junto con su familia pero en ese tiempo la iglesia repito nos hemos vuelto un poco indolentes queremos salvarnos nosotros a como dé lugar pero hemos olvidado a la familia y me incluyo hemos olvidado a la familia y en ese tiempo el Señor nos está direccionando a ir por nuestra familia entonces le hablaremos a nuestra familia usted usted y yo nos vamos a convertir en pescadores de hombres pero la primera pesca que vamos a hacer la primicia de esa pesca va a ser nuestra familia porque familia sólida en Dios familia que trabaja unida tiene más victoria que una familia que trabaja sola si tienes hijos que son pequeños hablaremos también y si Dios lo permite de como fundamentarlos en la palabra de Dios de como criarlos en la palabra de Dios para que no se tuerzan más adelante para que no anden con malas compañías para que no anden haciendo cosas malas sino que sigan adelante en el camino del Señor número hablaremos también número cuatro de como ser familias sólidas en la fe en la sana doctrina ayer en el tiempo de oración la hermana de ella hablaba de la sana doctrina y de la gente que se desvía en ese tiempo pero cual es la sana doctrina porque hablamos mucho de permanecer en sana doctrina pero cual es la sana doctrina cual es la sana doctrina hablamos mucho de vivir y de no irnos desviarnos el principio de la sana doctrina el fundamento de la sana doctrina es la obediencia a Dios de allí parte todo si tú no eres obediente a Dios ya no estás en sana doctrina si no te enseñan a ser obediente a Dios ya no estás en sana doctrina la obediencia es el principio de todo número cuatro también hablaremos número cinco también hablaremos de las bendiciones de Dios que hay a través de la obediencia hoy mucha gente ha tomado atajos atajos de cómo alcanzar bendiciones en Dios y no habla nunca de la obediencia y la palabra de Dios habla que hay bendiciones en la obediencia a Dios así como hay maldiciones si desobedeces a Dios por ejemplo si tú eres una persona obediente y tu familia te la ganas para el Señor tendrás hijos que no te darán dolores de cabeza tendrás hijos que amarán a Dios los verás predicando los verás teniendo un buen comportamiento serán buenos hijos que te honrarán serán buenos hijos que vivirán la palabra no andarán nunca tocándote la puerta para decirte señora tal mire su hijo está tirado por allá borracho vaya a buscarlo no tendrán nunca que llamarte a tu casa para decirte tu hijo está en la pandilla peleando con no sé quién mira tu hijo está en la cárcel no tendrás que vivir eso nunca porque te preocupaste por educarlo criarlo en el Señor sino que hablarán cosas buenas de tu hijo dirán el hijo de esta señora es una persona de bien yo quisiera que mis hijos fueran así esos son bendiciones de Dios pero por qué porque tú obedeciste la palabra transmitiste eso a tus hijos y hoy tus hijos son gente de bien eso lo hablaremos con la ayuda del Señor el próximo el próximo año vamos a empezar a trabajar y a desarrollar si el Señor lo permite todo esto hablaremos de la venida del Señor de las cosas que están aconteciendo estamos proyectando el próximo año tener aquí familias completas que de los que hoy están conectados ya no esté solo uno sino que esté toda la familia unida viendo la transmisión toda la familia unida orando el próximo año el Señor nos está direccionando a que ganemos a nuestra familia para el Señor por eso el 2023 si el Señor lo permite iremos en pos de nuestra familia hablaremos de todo lo que está pasando todo lo que está aconteciendo pero también tendremos un tiempo para orar para aclamar será más tiempo de intercesión así que el próximo año el próximo año y desde ya si usted quiere desde ya si usted desea proclame esa poderosa palabra que dice yo y mi casa serviremos a Jehová yo y mi casa serviremos a Jehová y sabe algo si desea ayer un hermano me envió una foto de su casa y en la entrada de su casa tiene un letrero que dice yo y mi casa serviremos a Jehová sabes algo si deseas este versículo yo y mi casa serviremos a Jehová lo puedes poner en la pared de tu casa no como amuleto no sino para que cada vez que lo veas recuerdes que tienes una misión de orar de pelear por tus hijos y también puedes poner este cree en el Señor Jesús y será salvo tú y tu casa clámalos en la pared ponlos en tu cuarto en tu habitación en la sala de tu casa para cada vez que veas esos versículos recuerdes que tienes una misión de alcanzar de clamar de orar por tu familia porque el 2023 era un año para alcanzar a nuestra familia por eso el Señor nos ha direccionado en esto y el 2023 le hemos puesto o hemos puesto trazado una una un lema para trabajar el 2023 que se llama el 2023 yo y mi casa serviremos a Jehová 2023 el año de la obediencia y vamos a proclamar esos dos versículos poderosos yo y mi casa serviremos a Jehová yo y mi casa serviremos al Señor cree en el Señor Jesús y será salvo tú y tu casa vamos por nuestra familia vamos a pelear por nuestra familia vamos a alcanzar a nuestras familias para el Señor por eso vamos a iniciar si el Señor lo permite la próxima semana el próximo martes vamos a iniciar con 30 días de oración por la familia 30 días de oración por la familia en los tiempos de amanecer y en la oración de Telegram 30 días vamos a terminar esos últimos días de este año 2022 clamando orando así que desde el próximo martes la próxima semana hasta el si mal no estoy hasta el 30 de diciembre estaremos clamando orando por la familia y tú vas a hacer una lista ten una lista preparada de tus familiares que no conocen al Señor porque vamos a orar con nombre propio y a entregar cada uno de ellos al Señor de los que tú quieres preparar para la venida del Señor nuestro primer paso es orar y vamos a orar vamos a clamar por ellos para que el Señor toque su vida toque su corazón 30 días de oración por la familia vamos a iniciar la próxima semana en los tiempos de amanecer y también en la congregación virtual hermano la palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia y sólo los valientes lo arrebatan si tú eres un valiente únete a nosotros para ir a rescatar a nuestra familia si tú eres un valiente únete a nosotros para ir en pos de nuestra familia esta guerra no es contra sangre y carne y de seguro el enemigo se va a levantar porque el no quiere que tú rescates a tu familia el quiere que se pierda entonces de seguro el enemigo se va a levantar por eso iniciaremos con 30 días de oración 30 días de clamor por este propósito de alcanzar a nuestra familia para Dios y que todo el año 2023 sea un año de pesca de tirar la red a nuestra familia y en los tiempos de amanecer con Dios recibiremos instrucciones de parte de Dios de cómo alcanzar a nuestra familia de cómo hablarle pero lo acompañaremos de la oración y también de la palabra y uno a uno estoy convencido llegarán al Señor el 2023 es un año donde iremos por nuestra familia donde alcanzaremos a nuestra familia así que desde ya prepárate porque la próxima semana estaremos iniciando 30 días de oración por la familia a los hermanos que se unen en los tiempos de oración a orar desde hoy también ayúdenos a orar por este propósito ore usted en su casa por este propósito que el Señor nos guíe que el Señor nos direccione en este tiempo vamos a orar y prepárese para pelear por su familia prepárese vamos a orar en este tiempo para que el Señor nos ayude y nos direccione cada día más y nos muestre el camino que debemos seguir pero hemos sentido pero hemos sentido de parte de Dios que nuestro próximo paso es alcanzar a nuestra familia para Cristo preparar a nuestra familia así como Noé y Lot prepararon a sus familias para la venida del Señor vamos a orar en este tiempo Padre gracias por tu amor por tu misericordia gracias Padre porque ha sido bueno ha sido justo fiel y verdadero digno de gloria de honra de alabanza de adoración Señor Padre clamamos hoy en este tiempo unidos con mis hermanos Señor en diferentes partes del mundo que a esta hora Señor tienen una lucha espiritual por su familia claman por su familia Padre Señor tu conoces el profundo deseo que hay en ellos de ver a su familia convertida a ti Señor la carga que lleva para que su familia sus hijos sus nietos sus sobrinos sus padres te conozcan Padre Señor en el nombre de Jesús hoy clamamos Dios dirección a nuestras vidas instruyenos en lo que debemos hacer así como Noé Padre recibió instrucción así como Lot recibió instrucción Padre hoy te pido Señor instruyenos para alcanzar y preparar a nuestra familia para ti Señor Padre yo no quiero que ninguno de mi familia se pierda sin ti ni uno más de mi familia Padre se pierda sin ti sino que todos te conozcan Padre sino que todos lleguen a ti y obedezcan tu palabra Señor ayuda a mis hermanos ayuda a mis hermanos que están conectados en este tiempo